Música Bueno, pues en esta ocasión les voy a subir un amarre Como ven mi pinche fondo, está chingón, ¿no? Lo que pasa es que lo tapé, ¿por qué? Porque la pinche luz llegaba así y no me dejaba grabar Me miraba todo negro, aparte que estoy en un puto prieto Pues peor En el antiguo video, el que subí hace como dos semanas Se escuchaba el audio atrasado y muchos me dijeron Ay, ¿qué onda con el audio? O sea, ni yo sé qué pasó Lo miré, lo revisé y estaba todo bien Y ya he subido en YouTube Lo que pasa es que yo si me había fijado antes Lo había quitado, pero no pude Porque ya me fijé y ya lo había visto mucha gente Y pues ya estaba monetizado y ya estaba todo Entonces no se pudo hacer nada Pero espero y si lo hayan entendido Mil disculpas Hace rato un chavo me mandó un mensaje Bueno, a la madrugada ¿Cuánto dura en hacer efecto un amarre con la Santa Muerte? Yo le dije al chavo No, pues que depende Es que no todas las cosas son iguales No todas las personas somos iguales Algunos traemos protección Incluso si yo soy devoto de la Santa Muerte Y le quiero hacer un amarre a una chava Que es devota a la Santa Muerte Obviamente no va a funcionar Como les digo Como les digo hacer estas cosas Pues es rifarse el pellejo La mera verdad Y pues bueno En esta ocasión no les voy a presentar Todos los materiales que tengo Nada más los voy a ir haciendo Y ya ustedes van a ir viendo Que materiales voy agarrando Simón Bueno, pues vamos a empezar Porque de por si está lloviendo Y aquí en mi cuarto Hace un pinche calorón bárbaro Bueno, pues vamos a ocupar Como saben dos monos Un hombre y una mujer Los conseguimos Ya saben donde Donde yo consigo todo En las tiendas esotéricas Ya les he dicho muchas veces Ya han de saber En esta ocasión son dos mujeres Me equivoqué Pero este va a ser la mujer Y este va a ser el hombre Vamos a ocupar Foto del hombre Por decir este güey soy yo Y foto de la que le voy a hacer la madre Estos los agarren en una revista A ver si no se reconocen Por ejemplo Este culero Estaba tirada la güey Dice que no es mi pedo Y también vamos a ocupar Algo de esa mujer Y algo tuyo Por decir un pedazo de ropa tuyo Un pedazo de ropa de la mujer Ya esa se la ponemos aquí Puede ser pelos Aquí se la pones pelos Cabellos Cabellos tuyos Algo que los una Simón Este amarre Es para Para si su ex se fue Su esposa se fue Este amarre no sirve Si su pareja Ya tiene otra pareja Desde hace mucho tiempo No les va a servir esto Pero si su pareja se fue Hace que decir un mes Que digamos Tiene un noviecillo Una parejilla Todavía les puede servir Pero si ya tiene un chingo Que digan No ya tiene un chingo Con la pareja No ya tiene La madre No ni le calen La neta mejor Ni le calen Para eso ocupan La separación Que a huevo Ya la tengo En mi canal También Ahí busquenle Como se fue Una persona Con un muerto O una pareja Perdón Y ahí sale Bueno Vamos a proseguir Ya teniendo todo Lo que le van A la que ya le pusieron De la otra pareja Y de ustedes Por decir Este wey soy yo Disculpen Que me trago Un chingo Pero Me den un chingo A la cabeza No sé por qué Ahorita me voy a A ver Que chingados Me meto Unas pinches A ver Que Bien Ya teniendo así Esto va a ser Un amarre Lo van a terminar En nueve días Con nueve Con una oración Que le van a rezar Aquí a la santa muerte Cada noche Te las voy a dejar Aquí en la descripción Del video La descripción del video Es donde le picas Allá abajo del video Donde está el título Y ahí te dice todo Porque a muchos me mandan Es que yo no sé Donde es la descripción Y que sabe que Pues bueno Yo tampoco sabía Entonces Por decir Hoy es Viernes Noche de viernes Media noche Voy a empezar La novena Voy a empezar Mi amarre Chingón Espero que me vayan Entendiendo Ya tengo aquí Van a ocupar velas De estas Ustedes compren Si quieren usar veladoras Yo siempre les he dicho Compren veladoras De benami O de amarre No pasa nada Yo siempre uso velas La mera verdad Me gustan mucho A mi las velas En ocasiones Que hago velaciones Pues Si compro veladoras Pero no Para esto no Yo utilizo Mis velas Mis velas Y bueno Vamos a proseguir Le van a poner este En la mera cabeza A la morra Este wey soy yo Este wey es la morra Simón Entonces lo que hay que hacer Es clavarle En la mera cabeza A esto Aquí como entre la frente Entre aquí A la foto así Paz Ya cuando se haya encajado En el mundo así Paz Dígale Yo domino tu mente Yo domino tus pensamientos Pensarás en mi Siempre Eternamente Ustedes le pueden Agregar sus propias frases No es necesario Que las que yo digo Cada quien hay que usar Nuestra inteligencia Ya cuando uno ya Se enseña en esto Uno ya puede hacer Sus propios amarres Pero pensándole Este lleva esto Esto lleva el otro Que tal si le pongo esto O le agrego otra cosa Eso ya se cada quien Así le van a poner Sobre la mente Ok Ustedes Como este soy yo Igual me voy a chingar No Más para que se detenga la foto Ahí están ya estos vatos Que la neta no sé Ni quién Ni quiénes son A ver si no se reconocen Por ahí Ahí está Y después de esto Ya cuando los tengan así Ya prendieron las velas Y todo Van a decir Después de haber dicho Que dominan su mente Y su pensamiento Y que solo piensen ustedes Van a recitar La oración Que dejo en la descripción Del video Se la senta muerte Simón Bueno Bueno pues ya estamos En la segunda noche No es la película De la segunda noche No es la segunda noche Velas siempre va a haber Tiene que haber prendidas Si es de día No importa Ustedes prendan velas Mientras más velas pongan Mejor Ya estamos en la segunda noche Nos quedamos Así lo vamos a dejar Entonces es la segunda noche Mientras Si la persona está dormida No Mucho mejor No importa No importa si lo hacen Dos, tres De la mañana Ya a las cuatro En delante Ya no Pero una, dos, tres Doce O ustedes digan Ah está bien dormida Esta morra Por decir yo Ah Falta que por hacer Estos pinches videos Ya ni una morra me pela Entonces no No lo vamos a hacer amar Este lechín Pueden ser la verga Ni pedo Ni pedo Eso me pasa por andar subiendo videos Ya que fregados Bueno es la segunda noche Verdad Entonces esta se la vamos a encargar En el corazón A la morra A la persona que ustedes Estén amarrando No vas a poder amar a nadie Ni podrás estar a gusto Con nadie Que no sea conmigo Ah se la clavan Ponen más velas Los que quieran Mientras más Pueden cinco o seis velas Siete o ocho Es más Yo voy a poner otras dos Esta ya estaba quemada Yo creo que lo hice en un video Pongo velas O sea valiéndome pura Uy que la vez se apagó A ver no va a ser de las buenas Bueno se caen Bueno pues no alargarle Si quieren ustedes le ponen Una vez de haber dicho estas palabras Ustedes agréguenle ahí algo Como lo que está Usen su cabeza Simón Le echan Rectan Ah chingada madre Estoy bien pendejo Cabrón Ah no se caen Dicen la oración Que está en la descripción del video Esa es la segunda noche Y ya se van a dormir Sin pedos Ok me desperté Se apagaron las velas Sacaron Prende otras No pasa nada Ya estamos en la tercera noche En la tercera noche Viene lo mero chido Bueno no lo chido Se la vamos a encajar En Su parte íntima Chingada madre No se si puedo decir esto Aquí en Youtube Bueno pues espero Y no pase nada Se lo encajamos Y van a decir No van a poder estar Con nadie Ustedes a ver A veces se los dejo a su criterio O sea si es vato Pues no se le va a poder No paraguas Dijo aquel Bueno Ahí se los dejo a su criterio Ya saben para qué es esto Me imagino Me imagino Que ustedes ya saben Así es de que Recitamos la oración Nos vamos a dormir Cuarto día Cuarto día Y vamos a juntar Sin que se le quiten Las espinas Y entonces Lo vamos a tener Que amarrar esto Ay wey ya me espine Bueno me estoy grabando yo Y acá al jale que Pues que onda hombre Digan algo Ahí está amarrado Para que quede bien Pinche amarrado Otro Que queden bien pegaditos Ahí está Entonces Dicen Dicen nuevamente La oración Que está en la descripción Del video Para que no me lo estén pidiendo Porque Para atrás se las mandando A todos No es que es un pedo Para responder tanto mensaje No está fácil Y luego no O sea de 100 personas Que me escriben 5 es porque Quiere les interesa Algún hechizo Los demás no están No más puras mamadas Según me piden Un amarre Y nada Nada más entre Nada más Eso es el pretexto Para estarme preguntando Cosas de los pactos Y eso Que los ayuden Nada No se puede Y también Me quieren así Me dicen Un amarre Y luego al último Terminan ofreciéndome Productos para bajar de peso Y Qué chingados O sea productos También de esto Y Terminan o sea Pidiéndome Ofreciéndome Servicios De no sé Qué chingados No No me interesa nada El otro Me mandaron también Que me voy a ganar Un premio 120 mil pesos Y pinche foto Borrosota Y nada No No También pendejos Igual que yo Bueno recitamos la oración Y nos vamos a dormir Bueno ya es la quinta noche Quinto día Me levanto Aprendo Ya saben Ya estamos en la noche Aquí está nuestro amarre Vamos a abrir A nuestro perfume favorito Bueno no favorito El que usamos Si no usan nada Pues no le pongan nada Yo siempre uso Loción de la Santa Muerte Vamos a echarle A los monos Su loción Nada más Es todo No van a hacer nada Entonces Recitan la oración De la descripción Bueno Ya de aquí No se van O sea Ya en las En las siguientes noches Que es la La sexta Séptima Y octava Van a recitar Nada más la oración Y prender sus velas Y si quieren Pueden seguir arrojando esto Ok Bueno Ahora si se viene Lo chido Dijo ¿Qué? Dijo Luisito Comunica Creo De hecho No creo Casi no he visto Sus videos Pero si he visto Los memes Bueno Ya es la novena noche Entonces Ya en la novena noche Vamos a ocupar Un costalito Negro O rojo Si es rojo Mejor Yo no hallé Este me lo tenía Porque Compré unos lentes Y me los dieron en este Pero bueno Ustedes a ver Donde lo consiguen En este costalito Vamos a meter Los muñecos Así No se dejan Así Ahí está Entonces aquí Vamos a agregar Flores rojas Ya sean rosas Si sean rosas Mejor Yo no tengo rosas Bueno Si tengo En el altar Que tengo La Santa Muerte Pero es de personas Así que dicen Ponle unas flores Por mi Y así Eso pues ya No puedo usarlas aquí Aquí nada más Tengo lo que uso Para los videos Le echamos flores rojas Vamos a agregar Pimienta Ya sea pimientos O pimientos Yo voy a hacer molida Al gusto Le echan Pimienta Canela En polvo Azúcar 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 Flores Y muchos colores Así fue Como Me dice Pendeja la morra Se casó conmigo Azúcar Dulces Abiertos Yo no los voy a gastar Porque mejor me los como Al rato Pero agreguen Los dulcitos No pasa nada Entonces ya la cerramos En esta novena noche Esto lo vamos a ir A enterrar A un panteón ¿Cómo van a ir? Pues yo no sé Yo no batallo Aquí tengo dos Tres Voy Ni me hacen nada No en una tumba O sea no van a enterrar Esto en una tumba No Van a enterrarlo En un arbolito Este allí Lo entierran Y es todo lo que se va a hacer Ya con todo lo que sobró Pues No tiran No, no importa Hacen lo que Lo que quieran O sea que la marra Esto ya está hecho Vas Y luego vas a ir a enterrar Del cementerio Después de eso Que es como que Una o dos de la mañana Y órale Vale cabrón Si me preguntan ¿En cuánto tiempo Hace efecto esto? No sabría decirles Pero pues si Un mes Yo siempre doy Como un mes Pasadito Si ya pasan dos meses Y no se vio nada Ya valió por chingada Ya ni modo Yo se los digo Porque yo he fallado Un chingo de trabajos Incluso para las personas Y unas si se enojan Como les digo Pero pues ¿Qué hago? Nadie los obliga Tampoco a nada Es la mera verdad Yo les digo Si quieren Pues lo intento hacerlos Y se hace Pero o sea Pues nada más Entonces dicen Que maestro Pues gracias No soy No me considero maestro Me falta mucho Lo bueno Que ya me lo salgo De este rollo De los amarres Ya nada más A diciembre Porque no La mera verdad Yo hasta Paré Fico calavera Pinche Que está cabrón Pero nada Los videos Todo va a seguir Igual Así es Que También les puede fallar Porque si la persona Se llega Porque sienten cosas De repente Va a sentir Cosas como Debilidad Mareo Dolor de cabeza Mucho pensamiento En ustedes Dolor de cuello Cuando se trabaja Con la santa muerte A la otra persona Le da mucho dolor Le da mucho dolor De cuello Igual cuando uno Está sanando Con la santa muerte Dándona limpia Mucha gente A la que yo Le he hecho limpias Ahorita ya no Ya no hago Así aquí en mi casa Ya no Y entonces Les habla Y dicen Hey ¿Por qué me duele El cuello Cuando me estoy limpiando? Igual Es así Es con la santa muerte Pero igual Que cualquier pregunta Ahí está La caja De los comentarios Señores No me manden Mensajes Para preguntarme Eso Ahí está La caja De los comentarios Y me pregunten Cosas Y les respondo Las que no respondo Es porque No tienen sentido La mera verdad Pero todo Lo respondo Y bueno Pues yo soy El brujo del polvo Creo que no se me pasó Nada No No se me pasó Nada Es todo De dulce Los flores Las velas La explicación Todo Bueno Pues bueno Ya se llevó la hora de ir a almorzar Y ahí nos vemos Raza Suerte